...comete esta entrada que no pasó desapercibida por el árbitro. Penalty a favor del equipo visitante. Roy Lassiter desde los 12 pasos dispara e inaugura el marcador para el bicampeón DC United. El Metro Star vuelve a ceder otro penal, esta vez en el encontronazo entre Kelly y Olson. El boliviano Jaime Moreno se encarga de cobrar y convierte. 2 a 0 para los visitantes. El DC United sigue creando más ocasiones. Ben Olson anota el 3 a 0. Ya en el segundo tiempo en el estadio de Nueva Jersey el Metro Star sigue encerrándose en su área. Y en este autogol llega el 4 a 0 para el equipo rival. Final del partido. El equipo de Nueva Jersey pierde en casa por goleada. Metro Star 0, DC United 5, marcador final. El técnico del United... ...buceo 20 torneos.